Let's practice saying sentences quickly like a native in English. If you like these exercises, subscribe now to get more. Visit dominarlengles.com for more activities. Say the phrases at the same speed as I do, slow, normal, and fast. Let's begin. Di las frases a la misma velocidad que yo, lento, normal y rápido. Empecemos. When will they arise? When will they arise? When will they arise? How many? How many? How many? How much money do you have in your wallet? How much money do you have in your wallet? How much money do you have in your wallet? How much milk is left in the refrigerator? 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 Who is your favorite musician? Who is your favorite musician? Who is your favorite musician? ¿Cómo can I improve my English pronunciation? ¿Cómo can I improve my English pronunciation? ¿Cómo can I improve my English pronunciation? ¿What time is it? ¿What time is it? ¿What time is it? ¿Where did you go on your last vacation? ¿Where did you go on your last vacation? ¿Qué es tu favorito tipo de música? ¿Por qué decidí decidir hacer una carrera en medicina? ¿Por qué decidí decidir hacer una carrera en medicina? ¿Quién va a la partida hoy? 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 ¿Por qué cancelaron el evento? ¿Por qué cancelaron el evento? ¿Por qué cancelaron el evento? ¿Te han gustado los ejercicios? Dale a like y suscríbete para no perderte los siguientes videos. También dinos en los comentarios qué tipos de ejercicios quieres ver. Visita dominarelingles.com para muchas más lecciones, ejercicios y juegos para aprender inglés. ¡Suscríbete al canal!